Andrea, Alejandra. Gracias Rolando. Esperemos pues entonces que estos tres jóvenes que aún se encuentran en recuperación puedan ser dados de alta en cualquier momento. Y en Arequipa, una semana después, este fuerte sismo que sacudió en la ciudad todavía no se logró reabrir. La Panamericana Sur, esta se encuentra bloqueada en el kilómetro 731 por la caída de rocas. La gobernadora regional de Arequipa, Yamil Osorio, informó que el cierre de la autopista origina el incremento de precios de los productos y afecta a los agricultores de la región. La Marina de Guerra abrió un puente marítimo para el traslado de las personas por las zonas bloqueadas de la Panamericana Sur. La Marina de Guerra del Perú ha podido establecer como apoyo a las personas damnificadas y que se han visto de alguna manera impedidas de poder hacer su traslado desde Lima hacia Arequipa y viceversa. La Marina puso a disposición la patrullera marítima Bea Pequilca, la misma que se personó a la zona de la planchada, para dar inicio al apoyo de traslado de nuestros compatriotas que no podían pasar hacia el otro lado de la zona afectada, en Atico. Posteriormente el Bea Pequilca arribó el día viernes en horas de la noche a Atico, continuando también con el apoyo del traslado. En total hemos podido trasladar cerca de 500 personas. Los trabajos han continuado en la carretera, en principio se ha habilitado la Panamericana Antigua, está habiendo complementado con los fuentes marítimos que está realizando la Marina con el Barbeten, pero nuestra principal preocupación es de que ya se pueda rehabilitar la vía Panamericana. Una empresa privada que ha contratado el Ministerio, desde hoy día va a tomar la aposta de estos trabajos, que porque la afectación ya se está sintiendo en los mercados, el precio de los alimentos se está subiendo, incluso el día de hoy hay una manifestación de transportistas de carga pesada, porque evidentemente necesitamos un pronunciamiento que nos dé fechas más próximas por parte del Ministerio de Transportes, que creo que esto se va a satisfacer con la llegada del Ministro Yufra, y además se nos ha anunciado que el Presidente de la República también estaría llegando a mediodía.